Hola chamacas y chamacas, yo soy Mesmi, muchísimas gracias por regresar a mi canal. Chicos, hoy tenemos otro video donde ustedes van a dar calificaciones. Estos vestidos los puedes conseguir en YesStyle. Vamos a empezar de más tapadito, como un estilo más coreano, más asiático, a más abierto. A más abierto y finalmente súper abierto. Así que si están interesados en calificar mi ropa de verano, sigan viendo este video. Bueno chicos, como ven ahorita tengo un vestido estilo coreano más tapadito. Pero vamos a empezar con nuestro primer vestido, que lo pueden conseguir en YesStyle. Así que me voy a cambiar súper rápido y los veo en unos momentos. Bueno, pues ya estamos con el primer vestido y quería enseñarles este tipo de moda, que es algo más tiernito aquí en Asia. Como ven, está muy tapadito aquí, tiene florecitas, el diseño muy inocente, muy puro, ¿verdad? Me parece un vestido muy bonito y como hace uno o dos años este era mi estilo, ponerme vestidos con puras flores, muy tapadita, muy inocente. Ahora creo que mi estilo ya cambió, nada malo con eso. Ahora me gusta algo más apretadito, que enseñe mis curvas. Bueno, pues como aquí pueden ver si se enseña algo de curva, pero por ahora no es lo que me pongo. De todos modos, lo compré porque quería enseñarles este estilo muy bonito. La verdad la tela está súper, súper cómoda, muy buena calidad. No sé amarrar el moño, así que perdón. Yo le voy a dar este vestido 7 de 10 porque ahorita no es mi estilo, ahorita no es algo que me pondría, pero quizás a ustedes les interese este tipo de moda. Y pues les voy a dejar aquí el link del vestido si están interesados en comprarlo. Pero definitivamente es un vestido muy bonito para las personas que quieren algo más cerradito y un estilo muy puro. Así que 7 de 10. Ahora vamos a seguir con algo más abierto. Estoy súper emocionada porque creo que algunos de ustedes ya han visto este vestido. Creo que es uno de mis favoritos, así que vamos a verlo. Chicos, ya estamos con el segundo vestido. ¡Oh my God! Vean esto. Está hermosísimo este vestido. Definitivamente creo que es mi favorito. Sería perfecto para un día cuando vayas a la playa y te quieras tomar fotitos muy bonitas. Me encanta el color. Quizás para algunos no les guste mucho el color porque está un poquito muy fuerte el azul, pero de todos modos a mí me encanta porque llama la atención. También chicos, vean esta área. O sea, miren cómo se ven las boobies, ¿verdad? Se me ven bien bonitas. Creo que este vestido definitivamente me queda muy bien. Más que el anterior, pero sí, no tengo nada malo que decir. Solo una cosita chiquitita. Si vieron en el video donde les modelaba todo, se le ve pues así una línea, ¿verdad? Y tengo miedo de que se me vean los shorts por debajo. Creo que está un poquito muy para arriba, pero si le ponen o le cosen... Si le ponen aquí una cosita o le cosen, le cierran un poquito, pues estaría perfecto. Yo le voy a dar, chicos, un 9 de 10. 9 porque sí se ven mis shorts a veces, pero perfecto el vestido. Este es un tamaño mediano y yo peso como 112 libras, así que quizás eso le ayude a elegir el tamaño correcto. Pero sí, me encanta. Ya quiero ir a la playa a usar mi vestido, tomarme fotitos muy bonitas. Y pues sí, ahí les dejo el código de descuento. De veras, chicas, no se van a arrepentir de este vestido. Está hermosísimo. Estoy súper emocionada para el siguiente vestido porque es uno más abierto. Y ha sido un largo tiempo desde que me he visto medio, o sea, como medio sexy. Y pues estoy un poquito nerviosa, así que écheme porras porque ya son varios años de que me pongo vestidos medio sexy. Ok, chicos, vamos por el vestido número 3. Chicos, ya estamos de regreso con el siguiente vestido. No sé si pueden ver bien. Es algo más como para salir a una cita romántica, a un restaurante súper caro. No lo veo todavía como súper, súper abierto. Bueno, para Corea es abierto, pero para mí no es abierto para nada. Solo está abierto, se ve muy bonita. Y todavía el vestido está súper largo, como pueden ver en el video donde salgo modelando. ¿Qué les parece, chicos, de este vestido? A mí me encanta. No sé si tendré la oportunidad de poner en este vestido, no sé, cuando vaya a una cena romántica o algo así. Pero de todos modos, me encanta. Creo que me voy a tomar muchos botitos con este vestido. Me encanta esto. Muy, muy, muy bonito. Le voy a dar un 8 de 10 porque creo que necesito apretar esto un poquitito más. Y también se necesita un brasier especial para este tipo de vestidos. Así que ustedes, ¿qué calificación le dan? Yo le voy a dar 8 de 10. Creo que es uno de mis favoritos por ahora. Muy, muy, muy hermoso. Me siento como una estrella de Hollywood si voy a ir a la alfombra roja. ¡Wow, wow, wow! Me quedé sin palabras. Está hermosísimo. Todavía como muy apropiado, así para Corea. Así que, pues sí, 8 de 10. Ustedes, ¿qué piensan? Déjenlo en los comentarios. Y ya, por fin, vamos al último que es el más abiertito. No estoy muy segura de este vestido. Así que, pues a ver cómo me queda. Ah, la verdad, no sé si me vaya a gustar cómo se ve, pero ni modo. Así que esto es para ustedes. Así que vamos a ver el otro vestido. Tan, 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 tan. Oh, my gosh. What? Wow. Wow, este, me siento como media destapada. Vesido muy bonito. Me encanta este estilo aquí, corset. La única cosa que sí me está molestando un poquito es esto. Quisiera que esté así como empujado aquí para que se vean mejor las boobies, ¿verdad? Pero todo es súper sexy. Me encanta esta tela así dobladita porque hace como la forma de curvas. O sea, yo no estoy tan así buenota, pero esto como me da, no sé, unas curvas más, más grandes, más bonitas. De verdad, unas caderas más, más grandes. Entonces, ¿qué piensan ustedes de este vestido? Creo que es más como para ir al baile, ¿verdad? Creo que le voy a dar yo un 7 de 10 porque esta área aquí, ya saben, está muy chiquita, ¿verdad? Y pues creo que necesito una de estas copitas más grandes porque pues las boobies las tengo pues hasta acá, ¿verdad? Y la copita está así de chiquitita. Así que sí me siento un poquito incómoda porque la copita está un poquito chiquitita. Pero bueno, 7 de 10, de todos modos, un vestido súper sexy para ir al bar, para ir al baile. Pero pues ya saben que ahorita no se puede, ni modo. De todos modos, me voy a tomar unas fotitos muy bonitas con estos vestidos. Y entonces, chicos y chicas, ¿cuál fue su vestido favorito? ¿Cuál creen que se ve mejor? Déjenlo en los comentarios. Si están interesados o interesadas en esta ropita, les dejo los links en la descripción. Porfis, porfis, no se les olvide regalarme un like, dejar un comentario o suscribirse. Su apoyo ayuda a pagar los tratamientos de mis perritos que rescaté hace 1 y 2 años. Así que chicos, aquí terminamos el video. Muchísimas gracias siempre por su apoyo. Me encantó modelarles y todo. Me sentí muy sexy, muy bonita hoy. Sí, gracias por todo su apoyo. Nos vemos pronto y los veo quizás en un en vivo. Cuídense. Bye.